¿Qué tal amigos? Muchos de ustedes me han estado preguntando ¿Cómo le hago para grabar los videos de la batería eléctrica que subo a mi Instagram? El día de hoy les voy a explicar y es muy muy fácil Necesitamos un cable splitter de este tipo Fue el mismo que usamos para las secuencias Es exactamente el mismo que usamos para las secuencias Nada más que ahora necesitamos puros jacks de cuarto Obviamente un iPad Y el elemento más importante que es este dispositivo que se llama Amkit Link Es de PB Este es muy viejo y por experiencia propia sé que solo funciona con iOS Existe otro dispositivo que es prácticamente lo mismo que esto llamado iRig Creo que este funciona con Android pero eso si no me crean mucho Voy a dar esta explicación con esto que yo uso que estoy seguro que funciona Esto también funciona para iPhone Entonces, muy sencillo, sumamente fácil Agarramos el iPad Ponemos esta entrada donde irían los audífonos Los audífonos del iPad Y luego a ese dispositivo vamos a tener dos Ahí están Dos Una entrada y una salida El pequeño es la salida Este que está ahí, el pequeño Es la salida, esos para audífonos Este grande es la entrada Entonces vamos a ir a esa, a la entrada Queremos entrar al iPad Ahí va a ir la que es una sola punta Y el splitter Esto de acá Va a ir atrás de la batería electrónica Al estéreo, al estéreo out Una vez hecho esto realmente ya es todo Lo único que tenemos que hacer es abrir la cámara en nuestro iPad Ahí me puedo ver Yo Y le picamos REC Bueno, primero le ponemos en video Le picamos grabar Y listo Nos ponemos a grabar la batería Y todo lo que estemos sonando en la batería Se va a venir a grabar al iPad Si ustedes tienen un celular o una laptop para tirar pistas externas También se va a meter a la grabación del iPad Si tienen música dentro del módulo de su batería electrónica También se va a grabar si le pican a Play Todo lo que metan dentro del dispositivo a la batería electrónica Se va a venir a grabar al iPad Ahora bien, como les decía Yo uso este cable splitter porque para salir en estéreo Si no tienen, pueden hacerlo con un cable de guitarra Un cable de guitarra, un plug a plug Funciona tan bien Nada más conéctelo en L Que va a ser el mono Y al otro dispositivo entramos exactamente igual que como acabo de explicar Y eso es básicamente todo Es muy muy sencillo Solo cuiden de no botar el volumen en el módulo de batería Porque si no se va a quemar Me refiero de volumen Se va a subir mucho el volumen O va a picar mucho el volumen Si le suben mucho el módulo de batería Es probable que tengan que hacer unos ajustes de volumen Según su batería Entonces nada más cuidado con eso Fuera de eso Están listos para grabar Lo más increíble de esto Es que si tienes una interfase de 8, 10, 12, 16 canales Y tienes toda la batería de microfonía Puedes hacer exactamente el mismo proceso Salir de tu interfase RL Y puedes hacer toda la mezcla en tu interfase de volúmenes Haces lo mismo Picas a grabar Y vas a grabar tu batería acústica con 8, 10, 12, 16 micrófonos Tienes menos flexibilidad para postproducción Pero bueno esto yo lo uso cuando tengo que sacar videos muy rápido Que como hago mucho contenido para redes Es muy seguido que tengo que hacer mucho contenido muy muy rápido Y esta es una gran gran herramienta Entonces pues ahí se las dejo para que todos puedan grabar sus baterías De la mejor manera rápido Y que suene pues lo más decente posible Si tienes alguna duda acerca de todo este asunto que acabo de explicar Déjamelo en comentarios Inmediatamente voy a estar contestando No olvides suscribirte y compartir este video Mi nombre es David Adrián Y nos vemos el próximo video ¡Suscríbete al canal!